Y en el orden local, bueno, vemos, hemos recibido como concejales un diagnóstico, un diagnóstico de la situación del municipio en base a la visión de las nuevas autoridades. Bueno, esperaremos las soluciones. Uno se pone del lado de aportar lo que puede aportar. Lo que pasa es que también hay que comprender que hay cosas inherentes al Ejecutivo y hay cosas inherentes al Deliberativo. Me parece que... Pero hubo acercamientos contrarios. Pero son charlas diagnósticas. Todavía no hemos tenido respuestas en el orden de las soluciones. Y los problemas son graves. Los problemas son graves por lo que medianamente se informa, lo han informado ustedes en la prensa, y nosotros hemos recibido individualmente informes a cada uno de los concejales. Ahora tenemos que ver qué soluciones hay. Y ahora, yo hoy en este momento, a uno o dos meses, bueno, me tengo que... Acepto la nota simplemente como una cuestión general, pero no puedo salir a... Ni a criticar ni a aprobar, porque no me parece que sea el tiempo. Todas las autoridades necesitan un tiempo necesario. Si después de seis meses veremos que hay una inactividad, que hay un... Bueno, que no hay respuesta a lo que se está planteando, a los problemas que existen en el municipio de Salto, y bueno, ahí tendremos que ver qué agritud se toma dentro de nuestro espacio político. ¿Cómo está el bloque? ¿Cómo está funcionando? Nosotros funcionamos bien, funcionamos de manera ordenada como bloque y de manera ordenada como frente, con lógicamente la vemencia en lo que significan las posiciones. Nosotros somos un frente que lo integran cuatro agrupaciones y bueno, se está trabajando, pero lógicamente se está trabajando en base a, por ejemplo, ahora un tema central, esperar el presupuesto. Pero antes del presupuesto, debatir la fiscal impositiva. Creo que es el eje central en el que estamos hoy trabajando. Y ver que hay cosas que siguen funcionando, que son, a pesar de la crisis de la provincia, vemos que las escuelas de verano provinciales con un esfuerzo provincial han continuado. Este, que es importante eso, porque son, a lo mejor hay alguien que la ve como cosa menor, pero en una provincia que tiene un déficit muy grande, muy grande, muy grande. Y que, ¿quién va a ser el más perjudicado? Y el municipio, pero no el municipio dependiendo de qué color político es. No, los 125 municipios de la provincia de Buenos Aires. Porque va a haber una prioridad, primero sanear las cuentas de la provincia. Eso es algo lógico, que la gobernadora está empeñada en eso. Segundo, el tema de seguridad y el tema del narcotráfico, que vos lo habrás visto, nos han tenido en vilo en este comienzo de año. Así que, yo creo que, me parece que, es una visión general que te estoy dando, sin tomar cosas concretas, ni puntuales, ni hacer ya una evaluación definitiva, porque esto es muy precoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!